Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 25 verso 14 en adelante donde habla acerca de los talentos y ya muchos conocen esa lectura pero usted puede estudiarla donde refiere que le dio tres capacidades de talento a tres tipos de personas. Entonces esos talentos que Dios ha depositado en ti, en mí y en cada uno de nosotros es para ser buena, utilizarlo de una manera positiva a favor nuestro y también a favor de la colectividad. Podemos observar que al final de esta lectura en el versículo 29 donde ya el Señor ahí le pasa factura a cada uno de los que le entregó talentos y el que le dio un talento quiso justificarse y dice aquí en el verso 29 porque al que tiene se le dará y tendrá más, más al que no tiene aún lo que piensa tener le será quitado. O sea O sea